¡Gorea el saludo amables antividentes! También quienes nos siguen a través de las emisoras y distintas redes sociales Este es Evangelio y Vida para que a la luz de la Palabra de Dios contenido en el Evangelio que la Iglesia nos ofrece para la celebración de la Eucaristía hagamos nuestra reflexión como discípulos misioneros del Señor para este domingo decimosexto del tiempo ordinario el Evangelio lo tomamos de San Marcos capítulo 6 versículos del 30 al 34 En aquel tiempo los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado Él les dijo Vengan ustedes a solas a un lugar desierto a descansar un poco porque eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer Se fueron en barca a solas a un lugar desierto Muchos los vieron marcharse y los reconocieron Entonces de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron Al desembarcar Jesús vio una multitud y se compadeció de ella porque andaban como ovejas que no tienen pastor Y se puso a enseñarles muchas cosas Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Los discípulos retornan después de haber cumplido una de las misiones que Jesús les había encomendado Jesús los invita para que vayan a un lugar desierto a reposar, a descansar Que dice el Evangelio eran tantos los que iban y venían que no tenían tiempo ni para comer Pero la gente está ansiosa Se dan cuenta para donde se han marchado y se les adelanta De manera que cuando llegan al sitio que Jesús los convoca para descansar Ya la gente los está esperando Y Jesús se compadece de ellos porque dice que andaban como ovejas que no tienen pastor Y no se dedica a darles cosas sino a enseñarles Y les enseñaba muchas cosas Oficio principal de Jesús por ser maestro es el enseñar De esa enseñanza vendrá luego también la obra Porque la fe irá siempre acompañada de obras Pero Jesús primero quiere enseñarles, explicarles en qué consiste el reino de Dios Cómo se hace presente el reino de Dios A través del amor, el respeto, la solidaridad, el servicio El cuidado de los unos para con los otros El vivir en humildad El estar siempre confiado en las manos del Señor Pues Jesús como pastor tiene un triple oficio Enseñar, santificar y dirigir, gobernar, regir el pueblo de Dios Encargos que Él ha dejado en la iglesia Por eso los ministros de la iglesia La principal misión que tenemos es la de enseñar Como Jesús Santificar a través de los sacramentos Y dirigir, organizar, coordinar los carismas del pueblo de Dios Servirles con alegría Pues que nosotros también nos dejemos enseñar por Jesús Que no lo busquemos solo para obtener algún beneficio Sobre todo de tipo material Sino para enriquecernos espiritualmente Y saber discernir cuál es la voluntad de Dios Lo que a Él le agrada Lo que dice San Pablo, lo perfecto La Santísima Virgen María siempre Pendiente de cumplir la voluntad de Dios Interceda por todos nosotros Amén